Eeeh Eeeh A mi la idea es un raro no Eeeh 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 2 5 Assalamualaikum Appu, Kya Muna Chin? Waalaikum Asalaam Appu, Kikho Bor, Thank You, Raiwe Joine Karajin No Hello Hi Appu, Hello Today I am going to show you a new technique So you are going to show you a lot, okay? And now I am going to show you a lot I am going to show you a lot I am going to show you a little bit What? I am going to show you a little bit Más para mí, ¿cómo están? Pero no sé, ¿cómo estás? Pero tú no te v還有 un vídeo, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué me说as por mí? Sí, ¿qué sabía? ¿Qué opinas por mí, por favor, gracias por ti dejo a nuestro canal en 2 videos? Quiero ver tus videos y un video nos haces en todo el canal. ¿Cómo está? No, no te invo de compartirlo Por favor, no te damos hablar en el canal. Hoy vamos a ver cómo se ve todo el tiempo de un poco de base de maquillaje. Ahora vamos a ver cómo se puede ver cómo se puede ver el color de mi cara. Así que, ¿qué tal? 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 Hoy vamos a hacer un color correction. So, ¡hálas! Ya, vosotros siempre habéis dicho que vamos a usar a color por los productos, ya no hay ni que hay que usar tu base. Así que, hoy, ¡hálas vayas! So, ¡hálas vayas! ¡Hálas vayas! ¡Vayas! ¡Hálas, vayas! ¡Hálas, vayas! Yo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias por ver, por ver, ya está, se ve a ver, pero como dije, yo siempre decía que no hay color correction, porque no hay un even skin tone, así que no hay un even skin tone, entonces, no hay un color correction, pero no hay color correction, porque no hay un even skin tone, todos los que hay un even skin tone, entonces, si lo hará mejor, no hay un color color correction. entonces, ahorita com un color color, no hay un color color, el color color color, se como adicion se va a suave color color, así que hasta ahora en la parte de este vídeo, voy a enseñar a ti Carolyn. si es como el color 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 color, que tú haces, este tipo de color color color, que tú haces color 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 color, ¡Suscríbete al canal! en la receta de 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 la rec a mi teca que no es porque el que teca de ron oh me llame dos cameras un día por lo que hay no me llame de mi comento a mi te un comento y listo de listo de afnantes de que a purchase coche a ser oto venice a brown a chame oto style video con de tu pas si share course por qué sureyia hola sureyia no tu clase ni.Sus a mi clase tu es chuse tu matura bueno vamos a ver ya voy a ver si tu día yo me voy a usar 7 9 9 10 12 11 12 Oh, ¿cómo vamos? ¿Cómo me va a decir? Yo, me gusta, ¿cómo vamos? No, no. No, no. Bueno, no, bueno. Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Donde般mente la paloma? ¿De � Igre de enera de la tona y ellasting, ¿no? ¿Cómo se hacemos eso? ¿Donde Teraz a decir como se terminan la pared? La substance del primer, ¿no? Aquí tenemos el frío de la grip primer. ¿Sí? ¿yeres, ¿no? ¿ Yea? ¿Como no? ¿Yo? ¿Dónde?, ¿cómo se aporta, ¿no? No tiene sentido. Derele, es fácil de hacer porque el color es más fácil. Porque la superficie se puede dar una cara de abajo en todos lados. Así que podemos ver así. Así que nosotros podemos evitar que usted le hacía. Gracias por la Adjustamiento. Gracias por ver. No es un día de mi brazo, no hay de mi bio. Así que nos. So, tú puedes hacer a la nube y hacer un álido de la base por el mundo. Ahora te gustaría saber qué hacer un poco más de tu cara. Así que, tú puedes darle a la paz y si tienes que hacer algo muy difícil, puedes darle a la voz y hacer clic y te dar a la voz de la voz. Y le dar a la voz de la voz y pienso que no te lo pudo. Así que estoy en la voz y yo tengo que hacer un poquito de la voz. Así que estoy en la voz. bien es muy bien es muy bien la vida hoy 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 mi no si esta muy bien esta muy buena esta muy buena las cosas que esta así que la gente que ya cantare ... amigos amigos conceño todos los amigos conceño así es qué tu mi 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 me deduco a tu se me deduco a tu tu me deduco a tu para tu monas el educo a tu ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice?¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cómo dice? Entonces, quédes este color? ¿Y que no tienes color продук en esto? ¿Y que te podemos usar una base para el producto de base? ¿Quédes hacer una base ¿Qué te le hace? Y que tenemos una suave por la base en esta base. so si no te lo vamos analizar nada esta tanto ahora que no son este este es el color de color el color su color de color la color de la color la color este es el color de color Fue a peuter. Fue a eae foundation ne leyaert de Mohon. Imprestum en leyaert de Mohon. Ad ae t'ahim a mar aco pigmentation haase shopkyatho a ses ae agdum height kore de be. Tchékese. las dos elécto Ihnen el plato cómo ganara lo että elide ¡No se jure el Hotel de Sudela! ¿Eso que este el sepiente es muy bueno este? Pues que el panel de N.C.O. 30 Pienso, es un типа de la cara, Super 발gen, es muy bueno, es como una buena fuma basura, que es una buena fuma, n.C.A. Para ver si tiene daño de este lado con la de este lado de este lado de esta manzada Si hay que ver si bien la agua pero la agua más bien La de esta manzada con la de la gente está bien Lea así que tenemos laacticía de la base la imagen es muy pavillante Porque hay una nueva camisa que puede encontrarlo en nuestra cara. Ahora, ¿cuál es que necesitas que se ha estado usando mas en la cara? Porque puede generar más de la clases. Pero pueden ver cómo se puede ver tiene la cara de los ojos. ¿La cara se ha parecido con la cara? El color de la gente como que va con la cara. ¿No? No. No, eso es posible que la cara de las No. Es un color de la cara. 感os hacia el color a esa cara. ¿Qué es lo que yo quiero decir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. el producto usado las leves de la show ya no y con las leves de la show las leves de la show pero no es un pequeño es un 4,000 euros 4,000 euros 9,000 euros y y y y y y Pigmentation is already hid So always color correcting Y hay un makeup No hay un makeup No hay un makeup A lot of people hayan Hay un makeup Hay un makeup Hay un makeup Este es un color más alto de que me ha dado, no, yo me había hecho un color más говорил que la base del makeup es un color más que lo que yo hice ¡Suscríbete al canal! Es del tiempo. Qué sich hallo, no soy yo, ya me estoy en la B&R show. La B&R show es un artist, leo y hacer un día a mas. Okay, si. Las B&R siempre. Las B&R siempre. Vamos a ver en nuestra pantalla, a ver en la pantalla. No, te hago siempre y siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué haces? ¿Nos? ¿Se dejo la mano? ¿Qué? ¿Que? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 They're going to consider... all you know that they will provide me a parlor if I ondertheid later... I will get Musậy or Mariposa. Nearly c�bastcha. I'll write brook you and my statistics that you receive. Entonces, si esto hace todo, me gusta hacer todo con todo y bronzando. Ya lo voy a hacer todo el base. ¡A-A-R! ¡Halo, reinforce! ¡Halo! ¡Halo! No me importa siETA que no sea de pronunciar. ¡Lucas! ¡Que ¡Halo! ¡Halo! ¡K hay! ¡A-R! ¡Sería para ver el mundo! Thank you for joining me, Junno. Let's start with my name. My name is Mirpur. Mirpur. Dhakamirpur. Let's go. y es muy 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 bien es un hijo que es un hijo es un hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!